Solucil, tu socio tecnológico. La Junta de Castilla y León ha entregado este sábado las medallas de oro, plata y bronce en los campeonatos Skillstil 2023 de formación profesional. En las diferentes pruebas que se han disputado desde el pasado día 26, han participado 189 estudiantes de 32 especialidades diferentes, tutorizados y coordinados por 182 profesores de 78 centros educativos de toda la comunidad. El Palacio de Exposiciones ha acogido tanto la competición como la entrega de medallas a la que ha asistido esta mañana el director general de formación profesional y régimen especial, Agustín Sigüenza. Estos certámenes sirven como selección de los representantes de la comunidad para los campeonatos nacionales Spain Skills, que se celebrarán del 8 al 13 de enero de 2024. Los ganadores representarán España en WorldSkills en Francia en ese mismo año y EuroSkills en Alemania en 2025. Mecatrónica, diseño mecánico, soldadura, electrónica, evanistería, floristería, estética, cocina, atención sociosanitaria o peluquería son algunas de las 32 especialidades que durante estos días han agrupado a los futuros profesionales del mañana en unas jornadas en las que el talento de los estudiantes de FP de la comunidad ha quedado más que confirmado. De forma paralela a la competición se ha desarrollado el tercer foro de formación profesional, un espacio que ha contado con interesantes ponencias, mesas redondas, espacios de diálogos o presentaciones de proyectos innovadores que ayudarán a mejorar el sistema educativo de la comunidad en relación con estas titulaciones. Gracias. Gracias. Gracias.